¿Qué tal a todos? Sean de nuevo bienvenidos a nosotros de Clicina Artística. Me alegra verlos otra vez, aunque sea de esta manera, espero estén todos muy bien. Vamos a dar inicio a lo que es nuestra clase preparada para el día de hoy. Para eso nosotros vamos a tener, desde ahorita, que han dado ustedes cuenta que en algunas ocasiones no vamos a hablar con lo que es el folleto. ¿Por qué? Bueno, les explico, ¿verdad? Al principio de año nadie sabía lo que iba a pasar, ¿verdad? Todos bien, algunos temas no los incorporé aquí en el folleto, pero no se preocupe, yo les voy a estar mandando lo que es la hoja de trabajo sobre lo que es esto, ahora sí que ustedes no tengan pena. Solo les comunico granja que ustedes no piensen o no digan que ¿por qué no estamos trabajando en el folleto o estamos así de uno para otro lado? O lo mismo, ¿verdad? Que se dan cuenta, cuando estamos en clase, mayormente, yo hacía todo práctico. En lo que es este teatro, los ensayos, o cuando a veces los ensayos les enseñaba otra cosa, pero eran puntos ahí, ¿verdad? Entonces, les informo de ese sentido, ¿verdad? Pero demos inicio a lo que es nuestra clase. ¿Y qué? ¿Cómo se llama nuestra clase? Bueno, yo le coloque a la clase de hoy lo que son los inicios del teatro o la introducción al teatro, ¿verdad? Y a la otra semana nosotros tenemos nuestra clase de aquí que se llama el teatro. Pero hoy vamos a hablar sobre lo que es la introducción al teatro. Bueno, cuando nosotros hablamos de la introducción al teatro, nosotros, rápido nos ponemos a pensar. Tengo que actuar. Tengo que estudiar un papel. van a ver personas viéndome. Y a los sentidos nos van a dar el ataque, ¿verdad? No, hermano. Cuando nosotros hablamos de ver el teatro, no es tanto ver todo eso, siendo que nosotros tenemos que ver que el teatro no es algo más que nosotros, algo que nosotros ya hemos hecho. Pero muchas veces, cuando te digo yo, ya hemos hecho, muchas veces nosotros no lo hemos visto, no lo reconocemos más que todo, o a veces no sabemos cómo es que nosotros decimos ya lo reconoce. Un ejemplo claro es cuando nosotros somos pequeños, ¿no? ¿Qué hacían? Nosotros podíamos jugar, que las niñas ponían un par de trastes, nosotros ponían un par de carritos. Ahora, yo a veces en mi equipo libre, ¿qué hacían? Me ponían una capa, una capa azul, y yo empezaba como que fuera un héroe volando, aunque me quedaba en la medina, pero yo estaba volando. ¿Y qué hacía yo para sentir eso de qué? Sentía esa cosa cuando uno muevo en una, en una rueda, ahora se siente que cuando va para abajo, ¡pah! me quedaba en el estómago. ¿Qué hacía yo para decir? Me tiraba, ¡pah! Me tiraba para caer, me tiraba así, pero ¿qué hacía? Sin saberlo, yo estaba actuando. Yo sé, ¿qué estaba haciendo yo? Estaba jugando, según yo. ¿Pero qué hacía yo? Yo estaba, en sí, sí, yo estaba actuando desde ahí. Ustedes dicen en sus papás, ¿qué es lo que yo jugaba cuando era más pequeño? Ah, pues tú te tratabas de un rey, tú te tratabas de una princesa, tú vas a los besitos. Ustedes decían, ¿pero cómo jugaba? Se van a dar cuenta de ustedes que ellos se van a decir, ah, pues vas a los besitos, ponías de verdad la comidita y decían, aquí está tu comidita. ¿Y qué pasó? O sea, ahí se van a dar cuenta de ustedes que desde pequeños ya han venido actuando, pero muchas veces, como les puedo decir, nosotros no sabíamos, nosotros actuamos y nosotros ni cuenta nos hemos dado su medio. Por ejemplo, el hecho de que estamos viendo, estamos analizando que el teatro, no nos vamos a utilizar solo el teatro como debe ser, sino que muchas veces nosotros utilizamos el teatro también como una vida. ¿A qué me refiero aquí como una vida? Me estoy refiriendo simplemente a que nosotros nos damos a conocer algo. Nosotros nos damos a conocer ya lo que nosotros llamamos ya algo sobre lo que es el teatro. Entonces, el teatro no es simplemente es actuar. El teatro también es conocer, aprender y saber que entre nosotros podemos decir, digamos, si ustedes van aquí, ya falta para hacer otro paso, 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 paso. ¿Cuánto camino le hace falta a ustedes para conocer o saber bien qué es el teatro? ¿Y se dan cuenta ustedes que pueden llegar a hacer lo básico? Y puede que yo siga siendo su maestro, o puede que ya no va, pero les van a dar cuenta ustedes que cada año es algo diferente. Y cada año nosotros vamos a conocer diferentes temas. Y sobre todo, cada año van a decir, ay, esto es tal cosa. Y como les vengo diciendo, nosotros solo conocemos de actuar. ¿Se acuerdan el año pasado a las horas que tuvieron? Muchos, tendrán en la cota y están hacia hoy, ay, profe, no, profe, se volvió el papel, profe, no se me va a quedar el papel. ¿Pero qué son esos son los negros, lo que se tiene que hacer en el estómago? ¿Y si se nos están viendo? No, sino que nosotros tenemos que ir viendo eso. Tenemos que ir arreglando más que todo en ese sentido lo que es el teatro. Para que, sí, al momento de actuar se van a dar cuenta ustedes de que no es algo difícil, es algo común que vamos a museo. Entonces, eso es el teatro. En la cuenta que sólo van, que ya han crecido, van a conocer las ramas del teatro, los signos teatrales, los elementos básicos del teatro. ¿Cuántas cosas? Hay un sistema solo para un actor que se llama sistema de estabas, que se llama ese sistema. Entonces, ¿cómo es la edad? ¿Qué? Hay un fin de cosas que nosotros tenemos que conocer para que nosotros así podamos actuar, para que nosotros así podamos decir, esto es del teatro, esto no es del teatro. Ya estamos empezando. Así que yo los animo, para que ustedes digan, no vean el teatro como algo difícil, sino que vean el teatro en sí en sí, como un juego. Se dan cuenta que, si nosotros veamos el teatro como un juego, se va a hacer más fácil. Tal vez ahí ya no haya actuaciones en lo que dicen en un colegio, no haya la actividad de que nos ponemos a reír en el colegio cuando estamos actuando ahí en clase. No va a haber eso, pero posiblemente los sueños sigan, primero Dios. Pero, confiemos, y sobre todo yo les animo, que aunque si estamos en lo que nosotros hemos pasado, estamos pasando en la actualidad, que no se desanimen, sigan escuchando, y sobre todo para que nosotros podamos, en un futuro de ser, te invitamos el proyecto con todos nuestros temas vistos. Entonces, saben que estoy para ayudarlos en lo que ustedes deseen, sin más que decir, yo me quedo de ustedes, te quito menos el día, y nosotros nos veramos la próxima semana. En esta semana no hay tareas, no se preocupen, hasta la otra semana. Y, nos vemos, hasta pronto. Bendiciones. 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 Bendiciones.